A Corazón Abierto es un programa conducido por Lucía Legorreta desde México, quien cada día te trae un tema diferente, dirigido a transformar tu corazón y ayudarte con testimonios y herramientas sencillas para que seas feliz. Mejora la comunicación con tus hijos. Nunca hemos estado tan comunicados, pero nunca tan alejados a la vez. Escuché decírselo a un experto en comunicación hace poco. Nunca hemos estado tan comunicados, pero nunca tan alejados a la vez. Y se refería a todo lo que era la comunicación en la familia y la tecnología. Y te voy a ser muy franca, al principio me pareció un poco exagerado. Dije, no, este señor está exagerado. Pero a medida que fui reflexionando me di cuenta y dije, oye, pues tiene bastante razón. Y te voy a decir por qué, porque ahorita en familia es impresionante. Te enteras exactamente de dónde está cada uno de los miembros de la familia, de tus hijos, qué hacen. Mis nietos, yo me acabo de enterar ahorita, no pude ir a un festival que tenían ellos de danza, pero sin embargo, ¿verdad? Tengo a los dos minutos un video de cómo bailó mi nieta. Entonces, constantemente estamos sabiendo dónde estás, qué foto, qué estás haciendo. Pero sin embargo, estamos muy alejados. A veces no sabemos lo que nos pasa unos a otros. ¿Y qué está sucediendo? En nuestra sociedad está viviendo cambios continuos. Eso lo sabemos. Cada vez hay más medios que permiten a la persona, que nos permiten a nosotros, a ti, comunicarte con los demás. Por supuesto, y ve la más la cantidad de cosas. Antes decíamos, ah, nada más había el mail, ¿no? Pues luego nada más había Facebook, luego hay Instagram, hay esto, hay mensajes, hay WhatsApp. O sea, cada vez tenemos más y más medios. Pero paradójicamente, este intercambio se ha vuelto mucho más difícil. A veces estamos, ¿verdad? En la familia y cada uno está en su celular o está en una red social. Entonces, a la pregunta, ¿qué podemos hacer? Tú, papá, tu mamá, yo también, para mejorar la comunicación con tus hijos. Sabemos que es algo muy importante. Sabemos que es algo que es necesario para conocerlos, para crecer como personas. Pero que a veces los días, ¿sí? Van, pasan y pasan. Y no sabemos ni siquiera, a veces, qué les sucede a nuestros hijos. Van a ahorita, vamos a platicar sobre cinco consejos. Claro, o sea, luego nos vamos a meter a las edades de nuestros hijos y demás. Pero a medida que te los vaya yo diciendo, ve analizando. ¿Cómo estás en este punto? Si lo estás haciendo, si puedes cambiar. Te recuerdo, para eso son estos programas. Para reflexionar, para ser altos, así de repente en el camino. Decir, a ver, a ver, qué es lo que Lucía me quiere decir. Te lo digo con todo mi cariño y me sirve a mí también, ¿eh? Por supuesto, para reflexionar como estoy yo en ese aspecto. Y sobre todo, ¿qué podemos corregir y mejorar? Primer consejo. Aprender a escuchar. Y no es lo mismo que oír, ¿eh? Oímos, oyes televisión, oyes ruidos, vas en el coche, oyes cosas. Estás en un centro comercial, en una oficina, oyes. Eso es algo que vamos a llamarlo involuntario. Y con todas las distracciones que nosotros tenemos ahorita, a veces resulta mucho más difícil concentrarse y poner atención a lo que te están diciendo. Porque estamos distraídos. Entonces, es necesario que cuando vayas a establecer una plática con alguien, te dispongas a escuchar. ¿Y cómo se logra esto? Vamos a ver. El primer paso es busca un lugar que invite a la conversación. Es decir, que los ruidos externos sean los menos posibles. Porque a veces queremos, ¿verdad? Ir platicando cuando hay mucho ruido, ¿no? Busca un lugar adecuado. Y puede ser adentro de tu casa, incluso moverte de cuarto, alejarte de algunas personas para poder hablar. Es necesario, ojo, muy importante, hacer un lado. Los pensamientos que uno tiene. Porque estos, fíjate, que también son considerados como ruidos que te obstruyen la comunicación. ¿Cómo está eso? Pues, ¿qué pasa? Que vienes a veces pensando, es que tengo que entregar un proyecto, tengo que hacerlo, no he terminado. Y ese pensamiento te, o sea, obstruye el que tú te puedas comunicar con uno de tus hijos. Porque estás pensando, sí lo estás probablemente oyendo, mamá, no sé qué, pero no lo estás escuchando. Y cuando una persona pide tiempo para platicar, es necesario, ojo, y más si es un hijo tuyo. Y con más razón si es un adolescente. Tienes que dejar todo aquello que estás realizando, ¿sí? Y te tienes que preparar a escuchar. Y esto, en ese momento, va a permitir abrir canales de comunicación y, por ende, mejorarla. Y esto es algo que nos sucede muchísimo a las mamás y a las papás. Oye, mamá, te quiero decir algo. Ay, después, espérame, espérame, déjame acabar esta llamada. O déjame mandar este mail. O sea, o en la tarde. Yo sé que a veces los niños chiquitos constantemente te están diciendo, mamá, quiero hablar contigo. Pero si un adolescente te dice, quiero platicar contigo, mi consejo, en ese momento deja todo. Porque quiere decir que algo importante quiere decirte. Entonces, déjalo, ya después verás, ¿no? ¿Y qué me quieres decir? Porque si tú después dejas pasar unas horas, y luego, a ver, cuando ya tenga tiempo. Oye, mi hijo o mi hija, ¿qué me querías decir? No, mamá, ya olvíalo. Olvíalo, ya no tiene importancia. Pero si en ese momento te está diciendo, aprovechalo. Y por último en este tema, no hay que olvidar el tener contacto visual. Y esto genera definitivamente confianza en la persona que siente que realmente es especial. Y que la estás escuchando con todos tus sentidos. O sea, ¿qué te parecería si yo te estoy diciendo, oye, fíjate, es muy importante que mejores la comunicación con tus hijos. ¿A qué diferencia hay? Tengo un contacto visual. Y te estoy viendo, te estoy diciendo, eres importante para mí. Ve la diferencia. Y a veces estamos nosotros, dizque, platicando con nuestros hijos. Pero estás viendo el celular. O sea, estás, a ver, hijo, dime, ¿qué pasó? ¿Sí? O estás viendo la televisión. O estás haciendo otras cosas. Entonces, yo sí te recomiendo, y más si es un punto importante, deja, deja lo que estés haciendo. ¿Sí? Claro, mi hijo, con mucho gusto. O le digo, te encierro esto, o apago esto. ¿Qué me quieres decir en ese momento? Segundo consejo. No dar consejos al menos que te lo pidan. Ay, cómo, eso no va. Sobre todo a las mamás nos cuesta un trabajo tremendo. Algunas personas tienden a querer solucionar los problemas de los demás. A veces se piensa que el dar un consejo puede ser de gran ayuda, pero el hijo no lo pide. O sea, el hijo no te está pidiendo que lo interrumpas en ese momento. ¿Sí? Porque entonces frenas la comunicación y se interrumpe. Si se quiere dar un consejo es necesario pedir permiso. Y en caso de que te digan que no es probable que lo único que quieran es que los escuches. No te quedes sin los consejos de Lucía Legorreta para ser feliz en el hogar, la familia y la sociedad. Para disfrutar del contenido completo, descarga sin costo la aplicación de Guadalupe Radio. Registra tus datos y disfruta de más contenidos cada día. Registra tus datos y disfruta de más contenidos cada día.